Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Fitlali y María José. Y pues el día de hoy les vamos a cantar una canción muy dichosa. Y bueno, pues esta canción va dedicada para todas las mamás, que es un alpilar de esa familia y también el tronco de ese árbol, que precisamente este es el título de la canción que les vamos a cantar, El Árbol, y esperemos que les guste mucho. El Árbol, que dio de distintas flores, pero nunca dio la flor que a mí me agrada, la primera flor que dio. Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh, fuerte y grata Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó Dichoso el árbol Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el lucho Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh, muerte y grata Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces Y desde entonces El árbol se secó Muchísimas gracias Adiós y muchas bendiciones para todos Adiós Gracias por ver